Hola, soy Maru de Mi Desenchufe y quiero darte la bienvenida a la nueva temporada de nuestros tutoriales de costura gratuitos en el canal de YouTube. Un lugar donde compartiremos tutoriales sencillos y prácticos para que tú también puedas practicar y avanzar en el mundo de la costura. Si todavía no nos sigues, te invito a que te suscribas a mi canal para enterarte de todas las novedades.